En tu programa Salud TV estaremos conversando sobre las cataratas. Las cataratas es una opacidad de la lente natural o cristalino del ojo que se encuentra detrás del iris y la pupila. Las cataratas son la causa más común de pérdida de visión en personas mayores de 40 años y la causa principal de ceguera en el mundo. De hecho, hay más casos de cataratas a nivel mundial que de glaucoma, degeneración macular y retinopatía diabética juntas. En sus comienzos, las cataratas son muy pequeñas y casi no alteran la visión. Notará que su visión se vuelve un poco borrosa, como si estuviera mirando a través de un trozo de vidrio o apreciando una pintura impresionista. A causa de la catarata, la luz del sol o de una lámpara puede parecer excesivamente brillante o deslumbrante. También notará que, al manejar en la noche, las luces de los coches de frente lo encandilan más que antes. Los colores, en cambio, parecerán menos brillantes. Para conocer más acerca de nuestro tema, te invitamos a seguir en sintonía de Salud TV, tu doctor en casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.